¿Sabéis que se va a hacer el mundial de fútbol? No A ver, sé que sabes poco de fútbol Primera noticia, yo que sé, ¿dónde será? En Qatar Ah, es verdad, toda la historia aquella Pues acaban de anunciar las autoridades del Reino Unido, United Kingdom de que cuidado cuidado con hacer el amor en Qatar si no estás casado porque ahí, eso es condena de cárcel siete años echar un polvo fuera del matrimonio porque estás soltero o porque has sido infiel o porque tienes un acuerdo con tu pareja o lo que sea, son siete años de cárcel Menos mal que Piqué no está en la selección española ya Menos mal porque a lo mejor Sí, sí Era un tertuliano que vino Ojalá, ojalá molaría Hostia, pero un ligón de estos de cualquier equipo las pasaría putas Sí, sí O un Neymar 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 va a ir seguro ¿No, Nacho? Sí Sí Uf ¿Dice? A veces se ha comentado Bueno, el PSG ya lo quiere El año pasado lo renueva, le paga la pasta y ahora lo quiere echar ¿Lo ficharías para el Barça? No, nunca ¿Y si viene rebajadísimo y con un sueldo de no estrella? ¿Por qué quiere volver al Barça? Hombre, si viene con un sueldo de no estrella, sí Hombre, es un muy buen jugador Sí Mejor que Dembélé es No, no creo que tengas mucho más problema con Dembélé No tendrás que rajar durante mucho más tiempo Ya, pero es que siguen todavía con el tema Hoy, hoy, hoy Faltan tres días y dicen No, no sé Pero este tío, si él tenía que cerrar la puerta Es decir, te quedas ¿Sabes qué está pasando? Que yo creo que no hay ningún equipo que quiera pagar lo que están esperando Pero nosotros no tenemos que quedárnoslo Ah Hombre, yo lo renovaría si con condiciones estables Tú opinas lo mismo, ¿no? Desde luego Claro ¿Qué opinas de la actitud de Sisoko con todo este tema? No sé ni lo que has dicho Es un nombre Es una persona Es un equipo Es un país No, país supongo que no Está cerca de Eslovenia Bueno, Qatar Sí, está en Ljubljana Yo creo que ahí cuando vas al hotel Si no eres marido y mujer No te dejan dormir en la misma habitación No, pero bueno Es una llamadita, ¿eh? Esos futbolistas ya saben cómo va Sí, ¿no? Sí Tú coges ahí el móvil Abdul Tres Y tres Y en un minuto tienes ya La fiesta El dinero te abre todas las puertas Claro, en Qatar La pregunta es retórica porque seguro que sí Pero habrá prostitutas Claro Que estarán escondidísimas Y seguramente no es como aquí en España O en Occidente Donde Las puedes ver incluso por la calle, ¿no? Porque ahí Imagínate Si hay esto Bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Venga Pero había un vídeo de... No me acuerdo si fue de... ¿Cómo se llama el chico este que ha venido aquí? Que viaja Muchos Que viaja Ah, Letal Crisis o Clavero O uno de los dos O Clavero o Letal Crisis Fueron a Pakistán Sí Y allí las prostitutas eran Transexuales Porque no querían hacer nada con mujeres Por religión O sea, no sé quién eran los dos O era uno de esos viajes que hicieron los dos Sí, creo que fue un viaje de los dos Que puede ser, ¿eh? Uno de esos documentales que hicieron Sí, sí, sí Hice un último Hostia, Letal tiene que volver Que ha estado en la Antártida Sí, sí Buah, flipa ¿Has visto los vídeos? No, no he visto Impresionante Sí, yo sí, yo sí Muy guapo Impresionante Letal, Len Te vas a venir, ¿eh? De cara después de verano Esto de Qatar me parece un abuso, ¿eh? O sea, me parece Es que el mundial este no tiene ningún sentido Es una puta vergüenza Y te digo una cosa Que estos países tienen cosas muy buenas No todo es malo Y están avanzando muchísimo Y Qatar tiene una tecnología que flipas Y la mejor aerolínea del mundo Qatar Airways Y yo siempre que he volado con Qatar Airways Soy feliz ¿Ha sido en primera clase de Qatar? Y tanto Está muy guapo Está espectacular Son las mejores Sí Son las mejores Es una pasada El trato, todo Pero luego leo estas cosas Y se me caen los cojones Porque también te digo una cosa No tengo dudas De que si un hombre y una mujer Fuera de matrimonio follan ¿Quién las va a pasar putas? Va a ser ella, no él, ¿eh? Tengo ninguna duda De hecho hubo una noticia De una reportera mexicana No sé si os acordáis Que la... No sé si llegaron a violarla O a forzarla Entrándole a la habitación Y como ella estaba soltera Fue a denunciar Y le iba a caer una... Bueno Una multa de la hostia Cárcel Y encima 70 latigazos O no sé cuántos latigazos Por haber sido violada Madre mía Una reportera mexicana Muy fuerte el tema Muy fuerte, muy fuerte Son motivos para decir Es que aquí no... Hasta que no se cambien ciertas cosas No apoyemos eso Porque luego está la puta bandera De Stop War in Ucrania Pero es que esta gente Igual que Emiratos Árabes y tal Intentan blanquearse con el deporte Y llevan mucho tiempo haciéndolo Y la gente se lo permite Porque hay dinero de por medio Hay mucho dinero Al final la FIFA No sé cuánta gente ha muerto Haciendo los estadios 6.000 o 7.000 dijeron Y la FIFA dijo que bueno Que se moría gente En todo el mundo trabajando Claro ¿Pero por qué murieron? Pues porque trabajan En condiciones... Estaban forzosos Bueno Sí, en condiciones Sin protección Sin tal Y es un poco Al bulto En esos países Esto lo contó Cuando vino VisualPolitik Que hay un concepto Que es muy parecido A la esclavitud En algunos de esos países No sé si en todos Tiene un nombre No me acuerdo ya Porque era un nombre árabe Y tiene un nombre exacto Que es una especie De servidumbre En la cual tú No es obligado Pero tú Normalmente son inmigrantes Por ahí cerca Que firman Un acuerdo En el que durante X años Van a trabajar Por X persona O X empresa Sin posibilidad De irse De ninguna manera Lo que es una semi-esclavitud Esto tiene un nombre Y es comunismo No pasa nada Vale, vale El público del White Project Es centro-derecha-derecha Entonces Más o menos esto Esto tiene engagement ¿Sabes? Lo tengo ya calibrado Los clips Lo tengo ya calibrado Los clips de Jordi Cuando te caiga El trending topic ¿De quién? ¿De quién? Tus clips De trending topic Cuando te caiga la próxima Esto estará ahí Ya, yo riendo Sí, exacto Jordi Wilde Autos context Apoyando Apoyando A un atacante Del comunismo Es una vergüenza ¿El comunismo? No Que se permita decir Estas cosas en YouTube Sí Ahora es que sí Y tú las acabas de decir Sí O sea, tú mismo Te das vergüenza De tus acciones Digamos, ¿no? ¿Tú crees que debería haber Censura pura y dura En YouTube? De tu opinión política Y de... No No, no, no Estamos bien así En libertad Estás a gusto, ¿no? Sí, estoy bien Hombre, un inversor Se va riendo el otro, ¿eh? Sí Ahora hace rato que no aparece Sí, ya, ya, ya Ya Nacho ya va asomando el pie Sí Ya va asomando el pie Teo